Comenzaron las clases ya este lunes en todos los planteles escolares y el Centro de Estudios Universitarios Morelos también ya abrió clases este lunes. Usted lo conoce, tiene tres carreras, Derecho, Administración y Pedagogía y fíjese que en esta primera semana, si usted se quedó sin estudiar o si usted tuvo dudas y se quedó sin nada o usted ya no le gustó el lugar donde se inscribió, el Centro de Estudios Universitarios Morelos le está ofreciendo, le está ofreciendo a todos los seguidores de Cadena Sur becas, becas con el 20% de descuento pero aplican solamente el día de hoy viernes y mañana sábado, última oportunidad ¡Ay! La inscripción es gratis, si usted dice, lo vi en Cadena Sur, lo vi ahí en Cadena con el tipo ese, el tal ese, ¿cómo se llama? ¡El Evaristo! ¡Ándele, ándele! Automáticamente no le cobran la inscripción, gran oportunidad si usted es joven y pues tiene esta complicación, no se preocupe, Centro de Estudios Universitarios Morelos le está ofreciendo esta beca del 20% por todo el semestre, simplemente con decir que es seguidor de Cadena Sur aplica solamente hoy y mañana, así es que le recomendamos que a la brevedad posible haga su reservación, hoy y mañana va a tener que ir o llamar ahí el número telefónico pero de preferencia vaya, vaya para que quede perfectamente acreditada, acreditado no se quede sin estudiar y sobre todo en un lugar que está cerquita que es seguro, en donde ya además está acreditado con sus más de 10 años de trabajo aquí en la zona sur recuerde, se llama Centro de Estudios Universitarios Morelos y las carreras, ahí las tiene, son tres carreras que usted puede cursar puede ser administración, puede ser derecho o pedagogía y también aplica la beca para la maestría está la maestría en educación también ahí, usted dice, yo vengo a la maestría aplíqueme el descuento igual, cero inscripción y también su beca del 20% pero solo el día de hoy y mañana